Música En este primer fin de semana lo que se va a tratar de ver va a ser toda la parte de anatomía y fisiología humana y además una parte de biología. Entonces para ello hemos habilitado la primera tarde del viernes y todo el sábado para lo que son las prácticas de anatomía y hemos dejado toda la mañana del domingo para las prácticas de biología. A lo largo del resto de fines de semana o en la opción de semana completa pues se verá el resto de asignaturas que componen el primer curso. Música En esta sesión de prácticas de anatomía y fisiología vamos a adquirir y repasar conceptos relacionados con la asignatura. Vamos a hacer una identificación topográfica de huesos y músculos, puntos anatómicos, reflejos, a continuación vamos a hacer un test de saliva, un estudio de espirometría, tensión arterial, frecuencia cardíaca, un electrocardiógrafo y para terminar vamos a estudiar aplicaciones clínicas de pruebas neurofisiológicas que estudian el sistema nervioso principalmente periférico. Música Para poder conocer lo que es la universidad, al profesorado, a los alumnos con los que comparto el curso y cómo no poder recibir las enseñanzas en presencia y los conceptos con mayor claridad que representan unas prácticas presenciales. Música 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 Música